Con éxito se desarrolla la búsqueda de talentos en nuestra ciudad para la película Alto Aspicio del cineasta Jorge Holguín, que pretende ubicar actores secundarios que puedan participar del proyecto. La película es una historia de ficción basada en la historia del psicópata de Alto Aspicio, hecho que estremeció al país a fines de los años 90. Parece notable, estamos recién en la mitad del día y ya vimos a varios chicos y chicas de diferente edad y entre ellos ya por lo menos vimos tres que tienen mucho talento y sobre todo hay uno que realmente ya lo estoy, pienso considerarlo para uno de los papeles. Entonces yo siento que hay, yo creo que a lo largo de todo Chile hay mucho talento que está escondido acá y es una idea de la película también, descentralizar el proceso creativo de esto. Y ya hemos visto talentos que nos tienen súper contentos, súper tranquilos también, porque uno a veces no sabe si va a encontrar lo que espera. Hemos encontrado gente talentosa que cuadra los roles que estamos buscando, mucha gente que también puede quedar para papeles más chicos y todavía nos queda un día y medio de casting por ir, así que estamos con la expectativa súper alta. Para los participantes la posibilidad de ser parte de la grabación significa una excelente oportunidad, no solamente de comenzar una carrera, sino de profesionalizar su talento. Grabé la película Ni Juntos Ni Solos con Helios Morphe, entonces los chiquillos como que vieron el material y al ver que les gustaba como actuaba, me llamaron para venir hoy día al casting. Me parece interesante y algo nuevo acá en la ciudad porque no se había visto algo así acá en Iquique. ¿Tenía su respuesta inicial en la carrera? Sí, si fuera mi oportunidad, claro. La convocatoria ha contado con gran interés de los nortinos, quienes anhelan formar parte del elenco que protagonizará la película. Y cada vez que hay como alguna ventana para que se explore, yo creo que a la comunidad obviamente le interesa, más que un tema muy potente para la región. Altospicio cuenta la historia de las jovencitas desaparecidas en la comuna hace más de una década y será estrenada el año 2017. Altospicio cuenta la historia de las jovencitas desaparecidas en la comuna hace más de un año 2017.